Pasha Svaishlach, la segunda sije, Gerektes Vod, página 274. Una sije muy especial sobre Yaquiv. Yaquiv ovino dos explicaciones en el Pósuk. Kibemak liovarti esa yardin. Con mi bastón crucé, pasé el yardin. Y la conexión con Jutes Kislev al final. Con el alterrebe. Increíble, muy interesante. Bueno, en Pasha Svaishlach hay un Pósuk que cuenta sobre cuando Yaquiv estuvo, antes de encontrarse con su hermano, con Eisav, en Pasha Svaishlach. Antes de Pasha Svaishlach ya se escapa del hermano porque le robó las brojes. Y ahora en Pasha Svaishlach se están por encontrar. Y Yaquiv escucha que su hermano viene con 400 personas a pelear. Entonces, puso toda su gente, los puso en dos, los partió en dos, dos campamentos, dos grupos. Y empezó a hacer Davenen, Hashem. Hablar Hashem. Y ahí viene el Pósuk, que sobre esto viene nuestra Pasha, nuestra Sige. Me achique, soy chico de todas las bondades y de toda la verdad que hiciste con tu sirviente, conmigo, dice, Porque con mi bastón pasé, crucé el río, el Yarden, y ahora tengo dos grupos, tengo mucha gente, tengo muchas cosas. Por favor, salvadme de mi hermano, de Eisav, etc. Ese es el Pósuk. Toda nuestra Sijá va a hablar sobre el tema de las palabras Porque con mi bastón pasé el Yarden, crucé el Yarden. Y ahora tengo dos grupos. ¿Qué son esas palabras? Porque con mi bastón, kibemakli, porque con mi bastón pasé el Yarden. ¿Cómo se explica este Pósuk? Se puede explicar de dos maneras. Dos maneras contrarias, que se contradicen. O sea, se contradicen si explicar que las palabras kibemakli, porque con mi bastón, crucé el Yarden, es parte de la alabanza que Yaakov está alabando a Hashem por sus milagros. O al contrario, está diciendo que, al contrario, kibemakli, abartita y Arden, cuenta su mal época. Él tuvo solo un bastón. Y ahora tiene dos campamentos. O sea, que viene para demostrar cuánto bajo estaba Yaakov. Entonces, primer explicación, que es la más simple, es que Yaakov está diciendo cuánto mal estuvo su situación, que solo cuando él pasó el Yarden, cuando él vino, tuvo solo un bastón. No tuvo nada. No muestra cuánta bondad Hashem le está haciendo, sino, por lo contrario, cuánto pobre, toda la historia que llegó sin nada. O sea, cuánto pobre Yaakov estuvo. Y después, el Pazuk viene y dice, y ahora, veatá itilishne mahanotá, ahora. Y ahí sí viene a contar cómo Yaakov está bien, que ahora tiene muchas cosas. Pero kibemakli, abartita y Arden, el bastón, con el bastón crucé el Yarden, fue, está describiendo el mal momento que tuvo. Esa es una forma cómo explicar estas palabras del bastón. Otro pirush, segundo pirush, que es lo contrario, es el pirush del Midrash. O así también lo trae. Es el pirush del Midrash, que es parte de la alabación, lo que Yaakov está alabando a Hashem. Yaakov está diciendo, con este bastón, crucé el Yarden. O sea, tuve kriati amsuf. Esto mismo ya es una bondad a Hashem. Yaakov vino y estaba rezando a Hashem, diciéndole todo lo bueno que le dio. Y él es chico frente a todas las cosas buenas que Hashem hizo. ¿Qué son las cosas buenas? Que crucé el Yarden con este bastón. O sea, que se partió el Yarden por este bastón a dos. Tuve kriati amsuf. Entonces vemos acá que son dos explicaciones contrarias, dos extremos. Una forma es decir que este pasú cuenta el tiempo de pobreza de Yaakov, cuánto bajo estuvo. Y ahí viene el buen momento que ahora tiene dos grupos, dos campamentos. Y otra explicación que viene a demostrar, perdón, uno de los milagros que Hashem hizo con Yaakov, que tuvo kriati amsuf, que es, wow, kriati amsuf. Se le partió el Yarden como kriati amsuf, que se partió frente a Moise y a todos los Yehudim. Seiscientos mil personas. Acá una persona que es Yaakov ya tuvo el milagro tan grande. O sea que es tremendo. Ahora, al ser que sabemos un punto, y es increíble esta explicación. Al ser que conocemos, que sabemos este punto, que cuando hay muchas explicaciones sobre una sola cosa, tiene que haber una conexión entre ellos. Muchas veces encontramos algo, un pasúk, que tiene muchas explicaciones que no son contrarias. Muchas explicaciones se puede explicar de una manera, de otra manera, sobre otro concepto. Y siempre al revés nos enseña que hay una conexión entre todas las explicaciones. Al ser que todas las explicaciones están sobre un solo pasúk, tiene que haber una conexión entre todas las explicaciones. Entonces acá también tenemos que encontrar una conexión entre... Pero acá son contrarios. ¿Cómo vas a encontrar algo que tiene en común explicar que el concepto del bastón de Yaakov, que cruzó el Yarden, si es pobreza o si es el milagro de como Kriat y Amzuv, son contrarios? ¿Cómo vas a encontrar algo en común en ellos? Bueno, para el ser que están traídos en los hajamín, traen las dos explicaciones juntos y son sobre el mismo pasúk, tenemos que decir que tienen conexión. Y ahora viene la explicación tremenda. Para explicar esta conexión entre los dos, cómo van juntos las dos explicaciones que parecen contrarias, vamos a ir a algo que el Alterrebe escribió en el Tania, en Iguereta Kodesh, en el segundo capítulo. El Alterrebe en el Tania es un capítulo que lo escribió el Alterrebe después que llegó de Peterburg, después que Dios le hizo el milagro, el famoso milagro que el Alterrebe salió de la cárcel. Entonces, es en el Tania en página 206. Dice, vamos a leer solo algunos renglones que el Rebe trae acá, pero vamos a traer algo más que lo vamos a ver al final de la sija, al final cuando conecta todo esto con el Alterrebe también. El Alterrebe empieza, trae el pasúk, que sobre esto está también nuestra sija en Parashat Vaislach. Empieza, Yo soy chico frente de todas las bondades y de todo, etc. Y ahí empiezo a explicar y trae las palabras sobre Yaacov. Al ser que Yaacov era en sus ojos muy chico, por muchas bondades que con mi bastón, etc. Que con mi bastón, son palabras del pasúk, etc. Las bondades y Yaacov Avinu era chico en sus ojos por las bondades que Hashem le hizo, Nicolás Hasadín, por las bondades. ¿Qué bondades? Kibe Macri. O, sí, como lo expliquemos. Vamos a ver ahora cómo explicarlo. Pero las palabras son Kibe Macri. Porque comí bastón, etc. La pregunta es, ¿el Alterrebe cortó el pasúk de una forma rara? Porque, ¿qué es lo que el Alterrebe estudia acá? Si el Alterrebe quiso traer las bondades, que eso es lo que Yaacov está acá agradeciendo, que diga, Nicolás Hasadín, de todas las bondades, Kibe Macri, avarti tayandem, datayit, irishnei mahanot. Lo que el pasúk dice, que Yaacov dice, con mi bastón pasé este río y ahora tengo dos grupos. Así tenía que escribir el Alterrebe. El Alterrebe solo escribe Kibe Macri y Huley. Porque con mi bastón, etc. Pero no dice cuál fue el milagro. Esa es la pregunta. Ay, vamos a responder que por ahí el Alterrebe estudia, como el Medrash, el Alterrebe estudia que el concepto del bastón ya fue el milagro. No hace falta escribir más cosas, porque ya el bastón fue el milagro. Kibe, que el bastón no viene a mostrar la pobreza, la situación de pobreza que tuvo Yaacov, sino el bastón viene a demostrar que partió el Yardén con este bastón. Por ahí, eso es lo que el Alterrebe opina que por eso no trajo la continuación del pasúk. No podemos explicar de esta manera porque, primero, ¿por qué el Alterrebe tiene que traer algo que no está bien especificado en el pasúk? Cuando tiene un pasúk que ahí claramente habla sobre un milagro que Dios le hizo a Yaacov, que ahora tiene dos pueblos, dos grupos, partió a todos en dos por Isaac, su hermano. Ahora tiene un montón, tiene dos campamentos. O sea, puede ser que el bastón también es un milagro, pero tenés un milagro de furaj, un milagro escrito en el pasúk, traelo. Y dos, si vamos a decir que el Alterrebe estudia que el concepto del bastón fue un milagro, que me diga algo sobre eso, que me demuestre algo, que me insinúe algo, que, keep it my click, porque con este bastón pasé el jardín, que me diga algunas palabras que yo entienda que el Alterrebe se refiere a estudiar el concepto de bastón como el Medrash, que fue un milagro. Pero no, las palabras del Alterrebe son keep it my click, juley, porque con mi bastón, etc. Bueno, por ahí vamos a tratar de responder al Alterrebe y decir, está bien, pero te dice keep it my click, juley, porque con mi bastón, etc. ¿Qué es etc? Todo lo que viene después. Entonces, el Alterrebe en verdad quiere decirte el milagro que ahora son, tiene dos grupos, tiene dos campamentos, pero para ser corto, para decir las cosas de una forma corta, dice etc. Pero se refiere a eso. No. Primero que todo, podía decir, porque con mi bastón, pasé, crucé. que diga una palabra más, avarti. Una palabra más que me demuestre a que hay un milagro que se hizo con este bastón, que me insinúe algo de una forma que diga una palabra más, que entre en el concepto. Y dos, hay una diferencia entre etc. etc. O y etc. Cuando uno dice algo y después le aumenta y etc. O cuando uno dice algo y dice etc. ¿Cuál es la diferencia? Si se dice juley o vejuley. Cuando la continuación es importante, tiene que ver al caso, se dice y etc. y junta, aumenta y lo que sigue el pasuk, ahora no te lo traigo porque hablamos en corto y etc. Pero todo lo que sigue. O sea que todo lo que sigue es importante, pero no te lo digo de una forma detallada. En cambio, cuando el alterrebe acá sí diría vejuley porque comí bastón y etc. Quiere decir que el alterrebe en serio se está refiriendo a lo que sigue en el pasuk, que es importante, no me lo trae porque está hablando en corto, pero está ahí incluido el concepto, el tema que Jacob ahora tiene dos campamentos. Pero al ser que el alterrebe dice kibe makli juley porque comí bastón juley. Etcétera. Bueno, ¿por qué dice etcétera? Porque no va a partir el pasuk donde Moshe Rabbeinu no partió el pasuk. El pasuk en la Torá no termina kibe makri porque comí bastón. No termina el pasuk ahí. Entonces, un pasuk que no fue terminado en la Torá nosotros no lo vamos a partir y terminar. Entonces decimos etcétera. Es solo para no terminarlo en la mitad. Entonces decimos etcétera. Pero cuando se dice etcétera y no y etcétera sin la vav quiere decir que lo que queda en el pasuk no es importante. para nuestro caso. Entonces vuelve la pregunta ¿por qué el alterreve dijo las palabras kibe makli? Porque comí bastón. ¿qué milagro es el bastón? Y decir que el alterreve se refiere al milagro del bastón que partió el jardín que diga una palabra que diga que que me traiga que me insinúe que a eso va. Y aún ahí que no puede traer otro milagro que está escrito de una forma claramente en el pasuk. por eso hay que decir que el alterreve de acá hay una explicación tremenda el alterreve de acá se está refiriendo a algo muy profundo que hay en las palabras kibe makli ya está. Con entender las palabras porque comí bastón eso es todo. Porque comí bastón kibe makli ya con eso Yaacov se sintió katonti se sintió chico ya con eso eso es Yaacov eso es todo lo que pasó voy a explicarlo de una forma tremenda impresionante toda la situación de Yaacov fue en dos palabras decime que era Yaacov en ese momento en dos palabras en dos palabras kibe makli ¿qué hay en eso? ¿qué hay en el kibe makli? Para entender esto trae el rebe algo muy interesante que trae el Tzemach Tzedek del Shaló trae que kibe makli son dos conceptos que se juntan un concepto es Baruch Kvod Hashem Mim Komó que se proyecte el Kvod de Hashem desde su lugar y lishuat Kviti Hashem a tu Yeshua yo espero a tu Yeshua espero yo estos dos conceptos Baruch Kvod Hashem como y lishuat Kviti Hashem si agarramos si agarramos las palabras kibe makli que esa es la llave en esta sijah kibe makli es el punto el rashi tevot de kibe makli es kibe makli hay una bet que es el de Baruch Kvod Hashem como el Baruch hay una haf ki la haf de ki es Baruch Kvod está Baruch Kvod Hashem la yud es nombre de Hashem ki Baruch Kvod Hashem Mim Komó be makli la mem en eso tenemos ya Baruch Kvod Hashem Mim Komó y nos quedan tres letras en el ki be makli nos queda la kuf que esa es kiviti nos queda la be makli la lamed es lishuat Kvati la kuf es kiviti y la otra yud que queda es Hashem hay siete letras en ki be makli que son las siete palabras Baruch Kvod Hashem Mim Komó lishuat Kiviti Hashem es el rashi tevot de ki be makli entonces para entender este tema de ki be makli son dos conceptos que en esos dos conceptos en los conceptos de Baruch Kvod Hashem y del lishuat Kiviti y Hashem que vamos a explicarlos al final vamos a entender lo tremendo que tuvo Yaakov en este momento para entender esto vamos a explicar un pasuk después vamos a ordenar todo que no nos perdamos el hilo el pasuk que dice mishpat la forma de tzedakah la pregunta es mishpat itzedakah no va junto o si se merece le das lo que se merece y ahí te comportas con él con mishpat lo que es justo o tzedakah no se merece y con todo eso le das porque no va según la ley le perdonás le das como puede ser que en Yaakov hubo tzedakah mishpat tzedakah y Yaakov atazita hay también justicia y también bondad y también tzedakah con Yaakov como va junto una forma de explicar es depende como lo miras si lo miras a Yaakov o a cualquier judío si lo miras según la leyamah la leyamah se merece todo mishpat a la leyamah hacerle el juicio va a salir que hay que darle lo que le das le das por justicia le tenés que dar tzedakah es cuando es cuando la leyamah entra en el cuerpo ahí ya temas de cuerpo si es bajo ahí no se merece tanto bueno dale como tzedakah entonces se puede explicar este pasuki y decir mishpat tzedakah y Yaakov atazita son en dos niveles en dos lugares depende a qué te referís si te referís a pago de la leyamah como leyamah la alma del judío se merece todo ahí está la palabra mishpat según el juicio según la justicia pero cuando hablas de la leyamah como entra en cuerpo ahí tzedakah pero falta no se puede explicar solo de esta manera por qué porque mishpat tzedakah y Yaakov atah asita hiciste las dos cosas quiere decir que las dos cosas tienen que ver acá abajo con hacerlas no es bueno mishpat es la leyamah como está por encima de todo esto tzedakah es acá abajo parece ser que es todo acá es todo de una forma activa de una forma de acción acá abajo le das a la persona a Yaakov a cada judío también mishpat también lo que es justo y también tzedakah y bueno entonces ahora no se entiende juntos no se entiende se entiende que se trata en dos niveles en dos aspectos pero en el mismo lugar en el mismo aspecto de la misma forma de acción les das también y ahí volvemos a la pregunta anterior a la primera pregunta si se merece dale de una forma justa y ahí no hay tzedakah que tzedakah si se merece y si no se merece no es justo no hay que darle no se merece pero le das tzedakah como van las dos cosas juntas la explicación tremenda es así hay gente que se merece como dice que mucha gente reciben tzedakah pero hay gente fuerte tzedakah vamos a ver al final de la tzedakah cada judío son gente que se merecen hay que darles de una forma justa si te fijas si se merece o no de una forma justa la respuesta es sí hay que darle son lejos de tzedakah no se merecen de una forma de bueno dale como favor se merecen pero con todo eso ellos piden a Shem dame una forma de tzedakah yo quien soy yo no me merezco nada dame a un que no me merezco son gente que se merecen pero siempre piden de una forma de tzedakah por eso Yaakov dice el Pazuk que él tuvo miedo cuando él vio que Isav viene con 400 personas así le dijeron sus enviados viene con viene con toda la fuerza tuvo miedo como Yaakov tenés miedo Dios te prometió que no te va a pasar nada Dios te prometió el Pazuk dice yo estoy con vos yo estoy con vos te voy como sigue ahí te voy a cuidar todo lo que vayas ¿por qué tiene miedo? sí porque tuvo miedo por ahí algún pecado Yaakov ya estaba ya dicen los jajamim que uno que ya la mayoría de su vida ya pasó bien sin pecar ya está no va a pecar después que ya se acostumbró a no pecarse y ya pasó la mayoría de la vida bien va a terminar bien entonces eso mismo hay que entender ¿qué quiere decir? que Dios te promete que va a estar todo bien no tenés que tener miedo no pero por ahí algún pecado pero no tenés que tener miedo del pecado porque no hay más pecado se terminó entonces ¿por qué Yaakov tuvo miedo del pecado? ¿por qué Yaakov tuvo miedo de su hermano Isaac? Yaakov tenía que estar tranquilo porque Dios le dio la palabra que lo va a cuidar pero la verdad es la explicación es muy simple cuando Yaakov podía estar tranquilo y decir no yo ya no voy a pecar más yo ya estoy bien yo me merezco yo estoy bien cuando él pensaría en su yo cuando él sería un metziut una existencia se sentiría a sí mismo mi situación ah ya está bien ya yo me merezco Dios vos me tenés que dar según la ley pedir que te de acá para mí te de acá yo yo no pequé soy perfecto tengo tu promesa no hay ni una verá no tengo miedo de nada soy perfecto estoy acá ese es un cálculo un cálculo por ahí verdadero pero un cálculo de alguien que piensa de sí mismo pero al ser que Jacob estaba de una forma que estaba anulado a Dios de una forma completa entonces dijo bueno no sé si tengo un pecado o algo falta no sé no sé siempre está dudando no sabe si se merece porque él al ser que él no existe el yo no existe el ego está anulado yo estoy en un nivel que no me va a pasar nada quién sabe no sé qué niveles ese miedito como se dice miedo miedo chiquito como se diga ese miedo que tenía Jacob fue un miedo que venía de inseguridad en su ego porque no había ego no había ego como para para sostenerse y decir yo estoy bien yo estoy estoy seguro seguridad de qué si no existo quién soy yo de su humildad vino ese miedo y por eso Jacob dijo Dios dame sedaka dame todo de una forma de regalo porque no sé no me merezco nada esa es la respuesta que mishpat utsdaka biakob atasita cómo va junto cómo va junto porque Jacob dijo no sé no estoy de una forma de mishpat yo no me merezco sedaka dame de una forma de regalo de sedaka pero y acá viene el rebello aumenta el otro punto al revés que no pensemos pero de otro lado si es así digamos solo sedaka sedaka biakob atasita solo sedaka y ahí vamos a preguntar que Jacob necesita sedaka como Jacob es un tzadik sí pero al ser que él estaba anulado entonces sintió que se merece sedaka entonces si es así tendría que decir solo que Dios le dio de una forma de sedaka ¿por qué le dio dice el pasuk dice los dos mishpat Dios le dio de una forma que se merece que se merece y también de una forma de sedaka ¿cómo van los dos juntos? increíble el rebello dice así si hay una persona que le das como sedaka y solo como sedaka no podés saber si es porque él es humilde o si porque en serio no se merece por ahí está en una situación que no se merece nada bueno dale igual y ahí le das sedaka eso no demuestra que viene de su de su anulación de su bitul puede ser ¿sí? cuando seda de una forma de sedaka no es porque el receptor no existe como Yaacov que dijo Dios dame porque yo no existo yo no soy nadie no sé no me merezco nada por ahí no tiene nada que ver con la anulación del receptor por ahí viene porque el receptor no se merece nada y por eso le das sedaka y ahí el rey dice más todavía aún la sedaka que le das se lo das de una forma limitada ¿por qué? porque él de en serio está en una situación limitada él de en serio no se merece y vos le estás dando un regalo entonces también ese regalo que le das le das según lo que él necesita como es sabido que en sedaka la mitsua no es darle hacerlo millonario enriquecerlo al pobre la mitsua es darle al pobre lo que se merece o lo que él estaba acostumbrado aún si él estaba acostumbrado a como dice a tener su su caballo y a tener sirvientes que corren delante de él digamos que una persona estaba en esa situación y después se hizo pobre y él ahora necesita sus necesidades y parte de sus necesidades es tener ese caballo porque es su necesidad es la acostumbrada es parte de su vida tener su caballo y tener gente esclavos que corren delante de él digamos que es una persona así dale si es de una forma de sedaka dale no en serio necesita esas cosas si eso es para él sus necesidades dáselo pero aún eso es limitado enriquecerlo no hace falta aún cuando le das a una persona que le tenés que dar según la sedaka un caballo y gente que corran delante de él todavía le estás dando una sedaka limitada ¿qué quiere decir limitada? según su necesidad según su existencia según su metziut según su lo que él se merece donde él está pero cuando estamos hablando que están las dos cosas no es una persona que no se merece y le das lo que necesita es una persona que se merece y según la ley según lo justo le tenés que dar ¿por qué le tenés que dar? porque se merece no porque sedaka no se merece nada se merece mishpat puede exigir y le van a dar por su exigencia y con todo eso él se anula y dice no sedaka ¿quién soy yo? yo no soy nada se anula y pide sedaka ahí la forma que le hace sedaka es ilimitada porque él se ilimitó ¿cómo se ilimitó? al ser que él sí se merece sí está profundo eso que él se merece y con todo eso no siente que se merece y su exigencia viene por sedaka su pedido no exigencia no exige pide sedaka él salió de sus límites ¿cómo sabemos que salió de sus límites y no está en la situación de ese que no se merece nada en serio? porque él sí se merece y si él exigiría le tendrían que dar porque está en un nivel de tzadik está en un nivel que se merece todo eso que él está en un nivel increíble la explicación profunda pero increíble eso que él está en un nivel de mishpat de justo está en un nivel que se merece que le den todo y puede ir en ese camino y va a recibir todo si él va en ese camino y viene y dice y dice tanto y tanto soy un tzadik nunca pequé haceme dame lo que me merezco hay que darle con toda y con todo eso él viene y dice no ¿quién soy yo? bueno dame tzadik ¿por qué me vas a salvar de mi hermano de Isaac? ¿quién soy yo? podría decir salvame porque me lo merezco y dijo y dijo tzadik etcétera toda la vida fue así con Jacob tzadik eso demuestra que él rompió sus límites que él no existe que él no se toma a su existencia como algo entonces ahí la tzadik que se le da se le da también ilimitado y ahí a ver cuánto se merece cuánto según su estilo sus necesidades necesita un caballo y necesita sirvientes para correr todo eso todavía ilimitado todavía lo que él según su situación necesita porque él de verdad no se merece nada y le está dándose de acá la persona que pasó al nivel que se merece todo y con todo eso pide sirve de acá salió de sus límites entonces proyecta ilimitación increíble estas dos cosas pedir sirve de acá porque necesito sirve de acá porque no me merezco nada o pedir sirve de acá porque estoy en un nivel que soy fuerte que puedo exigir y con todo eso pide sirve de acá porque estoy anulado estos dos situaciones están son como los dos conceptos que están dentro de las palabras Kibbe Makli Amartita Yarden dijimos Kibbe Makli las dos palabras dijimos que Kibbe Makli las siete letras de Kibbe Makli son dos conceptos ¿sí? Baruch Kvot Hashem Im Komó y Lishuat HaKiviti Hashem y ahí dejamos ese tema de costado nos pusimos a explicar el pasuk Mishpat Utsudakab Yaakov tuvo una anulación que por eso se merecía Mishpat pero Utsudakab pidió como Utsudakab y fue una forma ilimitada porque estamos hablando de una forma que está anulada hacia Hashem estos dos temas vamos a ver como tiene que ver esos dos temas de pedir Tzudakab de una forma que se merece Tzudakab porque no se merecen no se merece se merece Tzudakab porque tiene hay que darle Tzudakab porque no se merece nada o una persona que se merece y con todo eso pide Tzudakab son los dos niveles de Lishuat HaKiviti Hashem y Baruch Kvot Hashem Im Komó que cuál es cuál Lishuat HaKiviti Hashem es una persona que dice si Hashem yo no me merezco es como la Tzudakab simple no me merezco entonces Dios yo espero a tu salvación que voy a hacer Tzudakab pero ahí viene el Baruch Kvot Hashem Im Komó que se proyecte Baruch es traer proyectar bendecir desde arriba para abajo traer Baruch Kvot Hashem el Kvot Hashem Im Komó de su lugar estás proyectando abajo a Dios desde su lugar ¿cómo podés llegar a traer y a proyectar a Dios desde su lugar acá abajo? porque vos estás anulado el momento que vos estás anulado podés traerlo más alto entonces estos dos Pzukim de Lishuat Haqibit Hashem y Baruch Kvot Hashem Im Komó son los dos conceptos el concepto de Tzudakab por Tzudakab y el concepto de Tzudakab que se proyecta de arriba pero porque abajo está anulado estos son los dos conceptos que están dentro de las palabras Kibe Makli que dijimos que el Alterrebe en el Tania trajo solo esas palabras Julei etcétera no y etcétera trayendo sin traer lo próximo lo que sigue no Kibe Makli estas dos palabras el Alterrebe dice así Yaakov tuvo Mishpatiz Dakar y todo esto está en las palabras Kibe Makli y por eso Yaakov trajo como dice el Alterrebe Ribuy muchos Hasadim muchas bondades Yaakov trajo mucho inlimitado como explicamos la Tzudakab inlimitada viene cuando hay anulación cuando uno no existe y por eso él sintió Kibe Makli que él sintió las dos cosas sintió el Mishpat y sintió el Tzudakab sintió el Baruch Kvot Hashem y el Yishu Atchak Yviti Hashem esas dos cosas contrarias Yaakov tuvo Esas dos cosas pasó Yaakov Yaakov se merecía y con todo eso pidió como Tzudakab ¿Por qué? ¿Cómo llegó a estas dos cosas? Porque estaba anulado ¿Dónde vemos estos dos conceptos? en las palabras Kibe Makli en el Roshay Tevot Kibe Makli que explican dos conceptos juntos dentro de las palabras Kibe Makli esa es la anulación de Yaakov que por eso trajo lo inlimitado muchas bondades de Dios de una forma inlimitada y no solo de una forma de Zedaká que aún que te dan lo que te dan pero te dan según lo que te mereces entonces no te dan infinito te dan lo que te mereces acá Alzer Ki Yaakov estuvo de una forma de Kibe Makli estos dos conceptos que explicamos trajo Rizbui a Hasadín trajo muchas bondades y eso es lo que el Altareve dice que Alzer Ki Yaakov era muy chico en sus ojos por muchas bondades Kibe Makli por eso dijo uy y mi pecado uy quien dijo que me merezco salvarme de mi hermano Isabel de donde vino ese miedo preguntamos antes de donde vino tiene la promesa de Dios que lo va a cuidar de donde viene tiene ese miedo ese miedo viene de la anulación que tuvo adentro al ser que Yaakov dijo digamos que soy el perfecto digamos que no hice ni una verada soy increíble pero que sirvo yo frente a la verdad frente digamos que llegué a lo máximo que puedo llegar no podés venir con clunot con quejas no tenés lo que quejarte sobre mí soy perfecto increíble con todo eso Yaakov dice soy perfecto pero soy una persona soy una creación soy como un pecado no pecado de pecado pecado de falta falla soy todo soy una falla soy soy nada no sirvo nada no existo no tengo lugar si no no de una forma negativa soy nada soy basura una forma de anulación anulación a la verdad mi ego no existe ese es el miedo que tenía el pecado no un pecado de pecar un pecado de toda mi existencia al ser que él sintió anulado captó el infinito de Dios entonces dijo ¿qué soy yo frente a eso? por eso dijo ¿yo me merezco salvarme de mi hermano? ¿quién soy yo? y por eso pidió a Dios que lo salve ahora vamos a ver las dos explicaciones primeras que dijimos que aparentemente se contradicen y ahí fuimos a explicar al alterreven en el Tania que dice Kibe Makli y preguntamos ¿por qué no trae? y etcétera otras cosas y explicamos que ahí están los dos conceptos de Baruch Huot Hashem como Ilish Huot HaKivit Hashem porque estaba anulado ahora vamos a ver cómo se juntan las dos explicaciones contrarias en el concepto bastón de Yaakov dijimos que una explicación es que el bastón de Yaakov en el Pazuk viene a demostrar cuánto pobre era y otra explicación viene a demostrar que no es parte de los milagros este bastón con él hizo como Kriat Yamsuf acá también hizo Kriat Yarden Pasol Yarden con su bastón y dijimos wow tiene que haber una conexión entre las dos explicaciones contrarias porque al ser que están sobre el mismo Pazuk tienen que tener una explicación ¿cómo vas a conectar dos explicaciones contrarias? o el bastón muestra pobreza o el bastón muestra el milagro infinito más grande que hay de Kriat Yamsuf de algo infinito de partir un mar ¿cómo van juntos? ahora se entiende ahora se entiende porque los dos vinieron de lo que le pasó a Yaakov de un lado Yaakov pidió Tzedakah o sea Yaakov se siente nada Yaakov se siente bastón y de una forma de pobreza pobre anulado no tiene nada se siente nada y lo único que le queda es pedir Tzedakah de Hashem esa es la explicación primera que bastón es bastón es nada pero de otro lado y por eso va junto al ser que él se siente anulado a Dios por eso recibe lo infinito de Dios que esa es la segunda explicación y por eso viene el segundo lado que Yaakov había no estaba en el nivel tan alto hasta que recibió el milagro que se le partió el jardín con este bastón que eso muestra que le dio Dios le dio de una forma que se merecía Mishpat Utsdakah se merecía dijimos que Tzedakah solo puede ser que no se merece nada y por eso cuando le das le das poco le das lo que se merece acá de repente cuando le dieron a Yaakov le dieron infinito porque se merece y no se las cree y está anulado todo esto lo vemos en el bastón el Mishpat Utsdakah y Yaakov Atasita eso es lo que le provocó a Yaakov estas dos dos cosas que se merecía todo y con todo eso él adentro se sintió chiquito eso es lo que después todas las bendiciones después que se cumplieron que lo salvó de su hermano y Eizab y Besantiel Zarajake Jolayam Ayolo Isa Fermerov todas todas las bendiciones infinitas que Yaakov recibió todo eso está basado sobre que Yaakov se merece todo y está anulado ¿qué aprendemos de esto cada uno de nosotros? ¿cuál es la hora de toda esta explicación en nuestra vida? de un lado un Yehudí está de una forma de Mishpat al ser que Yaakov Abraham y Yaakov son nuestros padres todo lo que ellos tienen algo tenemos que entrar en nuestra vida de todo esto lo mismo en nuestra vida tenemos en nuestra vida Tzdaká y Mishpat nosotros no tenemos que solo pedirle a Dios no tenemos nada no 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 merecemos nada no no merecemos que nosotros no merecemos si todos los Yehudí son hijos de reyes Kol Israel Bnei Melahim Hem todos los Yehudí sos Yehudí sos Ben Melech sos un hijo de un rey y como hay que darle a un hijo de un rey hay que se merece todo se merece seguro que se merece y por eso como dice el Friedrich Rebe el Rebe anterior dice que cuando un Yehudí hace se esfuerza un poquitito ya es como si trabajó muy duro si a una persona simple le das trabajos duros que trabaje que trabaje duro a un hijo de un rey solo mueve un plato ya ay cuánto trabajaste soy ya es muy difícil para un hijo de un rey él no tiene que trabajar es un hijo de un rey si él trabaja trae un plato de huevo así a la cocina ya para él es un trabajo duro y por eso cada Yehudí que hace un poquito y no hay un Yehudí que no hace algo un poquito que mueve un plato que hace una mitz algo chiquito ya Dios tiene que darle wow mira que trabajo duro ya hay que darle hijos vida para no ser con abundancia cada Yehudí se merece todo se merece todas las Berajot de una forma amplia como el alterrebet trae en Torah muy increíble esto lo que Nebuchadnezar el rey el rayá que él hizo tres pasos para darle caboda a Dios por eso le dieron el reinado para tres generaciones hizo tres pasos para Dios tres pasos le dieron reinado para tres generaciones y eso quien lo hizo un Goy más y más un Yehudí que obvio que cada Yehudí hizo más de tres pasos obvio que todo lo mejor que hay en este mundo se merece se merece lo que vemos que un Yehudí sufre a veces en este mundo es solo para un poco romperlo para que no se las crea para que no sea tan egoísta pero cuando un Yehudí se pone a sí mismo que aún que él se merece Mishpat es un hijo de rey se merece todo pero con todo eso él llega a esa anulación Mishpat o Tzedakah no se las cree se anula un poco eso es lo que proyecta Baruch proyecta la braja de Dios Mim como le viene éxito arriba de de todo arriba de todo Medidad de Akbalah sin límites en todas las cosas en todos los aspectos Boney Haye Umezoyne en una forma revije muchos hijos vida salud y Parnasá y se anulan todas las cosas que molestan y está tranquilo esto es lo que nos dice a nosotros estos dos temas de Mishpat en nuestra vida y nosotros somos hijos de Yaquiv así como Yaquiv se merecía y con todo eso se anuló nosotros nos merecemos si Nebuchadnezzar se merecía tres generaciones de reinado por tres pasos Ka Yudí que hacemos mucho más y somos Yehudim somos hijos de Reyes obvio que nos merecemos todo el mundo pero hay que anularse hay que bajar el Evo y ahí podemos proyectar ese éxito Mim Komó Baruch Kuvot Hashem Mim Komó desde el lugar de Hashem desde la esencia de Hashem y ahora al final de la Sijá el último punto el Rebe conecta todo esto con el Alte Rebe el Alte Rebe hizo Mesirut Nefesh todos sabemos famoso para revelar Hasidut revelar lo profundo de la Torah revelarlo de una forma que todos lo tengan afuera hacia las afueras hacia hacia todos y por eso él se merecía después de todo su trabajo su Mesirut Nefesh él se merecía de una forma de Mishpat justo pero que pidió como Yaacov vino Tzedakah él escribió en su carta que su Geulah que Dios lo sacó fue de una forma de Hasdei Hashem fue bondad lo escribió y me merecí como si trabajé tan duro para que le llegue lo profundo de la Torah a todos y se lo merecía pero Mishpat se merece pero Gesedashem es una bondad de Dios que Dios hizo es una bondad y por eso eso trajo que la redención que la Geulah del Alta Rebe sea de una forma de paz de una forma de Shalom de una forma ilimitada hasta tanto que los que estaban contrario a él los que le hacían la contra también al final hicieron paz con él como dice el Pasuk que la redención fue también gente que estaban al principio en lo contrario pero ahora se hizo de una forma que están a favor del Alta Rebe solo para terminar con un punto que acá el Rebe dice abajo y lo dijimos al principio de la Sijá que eso es también la explicación porque el Alta Rebe empieza su carta dijimos en página 206 Yo soy chico de todas las bondades y de todo Juley etc. El Pasuk sigue y de toda la verdad ¿Por qué el Alta Rebe no puso y de toda la verdad? Porque el Alta Rebe sintió verdad es también justo son las dos cosas gesed bondad no me merezco entonces me dan o emet emet es verdad es justicia por eso el Alta Rebe no sintió que se merece por eso no puso a emet no puso la palabra que muestra que se merece bondad listo pero de otro lado dijimos que solo Tzedakah no siempre demuestra que se merece si con todo eso le dieron Tzedakah si no demuestra lo contrario Tzedakah es limitado es porque no se merece nada por eso el Alta Rebe lo insinuó y dijo y de todo siguiendo pero no puso la palabra a emet está la otra cosa está que se merece en verdad está insinuado ahí pero no lo escribió de una forma completa porque estaba anulado no se creía que se merece otra forma de explicarlo es que el Alta Rebe no tuvo de una forma que alguien le prometió a Jacob Avinu Dios le dijo le prometió yo estoy con vos a Jacob Avinu el Alta Rebe nadie le dijo que si vas a hacerme Sirut Nefesh te van a sacar de la cárcel nadie le dijo por eso no pudo decirlo como Jacob Avinu pero al ser que él tuvo las promesas de su Rebe del Maguí de Mesrich que siempre su mano va a estar arriba siempre va a tener éxito por eso lo insinuó pero de todas maneras vemos que en el Alta Rebe vimos las dos cosas de un lado el Alta Rebe hizo tantas cosas se merecía todo hizo Mesirut Nefesh se merece todo como dijimos cada Yehudí se merece todo y a Jacob Avinu se merece todo ¿por qué? porque era un Tzadik el Alta Rebe se merecía salir de la cárcel obvio se merecía todo lo que hizo el Alta Rebe hoy todos sabemos que hizo el Alta Rebe fue un Mesirut Nefesh se entregó pero ¿qué escribe en su carta? hicieron con mí una bondad sin egoísmo sin creerse que uno se merece es bondad es de arriba estas dos cosas lo vemos en el Alta Rebe y también cada uno de nosotros tiene que aprender estas dos cosas cada uno de nosotros lo merecemos todo pero sin egoísmo hay que pedirle a Hashem que Hashem nos dé y ahí podemos traer infinito de Hashem